Si acabe a ti, ayúdame a soñar yo podré Seré tu voz desde un planeta lejos a mil años más Y por esto, ahora voy a ganar mi camino Te buscaré, te encontraré, yo por ti estaré Esta noche no paro, entre las nubes yo bailo Contigo no hay salida ni reparo Necesito un minuto, quizás una eternidad Para acercarme a lo que quiero de verdad